La autoridad de salud dio a conocer que en estos momentos cinco poblanos están infectados al mismo tiempo de COVID y de influenza. La Secretaría de Salud explica que aunque un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud denominó este padecimiento como fluorona, la Organización Mundial de la Salud no ha validado tal nombre ni tal afección. Sin embargo, sí, efectivamente se reconoce que es posible contagiarse de COVID y de influenza al mismo tiempo.